Buenas a todos, soy Negrandalfi2 y vamos a jugar a Slytherio, que es un juego como Agario, pero como con serpientes, ¿no? Y así como que me hace gracia porque no es tan complejo, ¿no? Es muy simple. Tú eres como un gusanillo y vas por ahí... Bueno, mejor que lo veáis y lo voy explicando poco a poco. Ponemos nombre... No me lo voy a poner. A ver, se maneja con el ratón, ¿vale? Somos este gusanillo rojo, vamos por aquí comiendo bolillas tranquilamente, pim, 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 pam, pim, pam. Mira, eso es un gusano grande, ¿vale? Lo suyo es intentar hacerle la tranca para ponernos delante y pues que se fastidie, vamos, o sea, matarlo. Y cuando muere suelta unas bolillas, pues esas bolillas tenemos que comernoslas para hacernos más grandes. Y bueno, eso está el juego, es el que se hace el más grande de todos y hay un tío en llevar los botones mil puntos, pero eso no me importa. Nosotros no vamos a jugar a eso. Nosotros vamos a intentar fastidiar en la vida a estos. A los tops. A ver si se mueren, mira, mira, está. Uy, el moradito, uy, el moradito. Vale, 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 vale. Nos ponemos al lado, como carroñeros que somos. Uy, chaval. Bueno, me quieren cerrar, ¿eh? ¡A ver, vamos! ¡Se la ha liado, se la ha liado! ¡Toma, se la ha liado! ¡Pero me la ha liado a mí también! ¡Pero lo hemos matado, lo hemos matado! Vale, 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 vale. Segunda ronda. A ver, hijo de puta, tío, me la ha liado el otro a mí también. A ver cómo sale esta. ¡Ay, te la lio, me te la lio! ¡Qué asco de juego! ¡De gusanillos! ¡Hostia, cuántas bolas hay aquí! Estas las me gustan a mí. Habréis visto que no nos podemos dar nosotros mismos, aunque nos demos, no pasa nada. Los ellos que... Si nos dan a nosotros, no importa, pero si damos de cara, pues palmamos, ya sabes. Un juego bastante simple. La verdad no tiene mucha comunicación. ¡Uuuh! ¡Toma, te la lié, te la lié, te la lié, alemán, te la lié! Me gusta por esto, porque un puto gusanillo asqueroso, chiquitín, puede liarsela uno mucho más grande. ¡Uuuh! ¿Lo ves? Mira, 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 el puto gusanillo, como se mide en mierda, me cago en todo. Vale, 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 vale. Volvemos, volvemos, volvemos. A ver si encontramos a alguien por aquí a quien liarsela. A ver, cogemos bolillas, 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 bolillas. La verdad es que el juego, en sí, es bastante, bastante simple y, no sé, a mí me hace gracia. Qué graciosete. Bueno, ya habéis visto cómo se le ha moliado nada más empezar a uno. Mira esa bolilla que se va moviendo, te dan un montón de puntos. Y hay que intentar trincarlas. ¡Uuuh! Mira, 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 este, este. El moradito la va a liar. Mira, 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 el amarillo, mira, el amarillo que me está persiguiendo, ¿lo veis? ¿Se la liaremos? ¡Uuuuh! No, 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 no. Ese sabe jugar al cabrón. ¡Oh, mira, mira! ¡Ah, no, por favor, moradito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué liada que he! ¡Vamos! ¡Me lo jinko, me lo jinko, me lo jinko! ¡Vamos, vamos, vamos! He hecho lo del carroñero. ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, que me la lia, que me la lia este Venga, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Quién se la lia quién? ¿Quién se la lia quién? Se la va a salir el Tony Grandalf, ¿eh? Se la va a salir el Tony Grandalf No, chaval, ¿no? Hostia, hostia, cuidado, cuidado Mira, mira, y el rojo ese Que te he visto Te he visto, mohoso Hostia, aquí hay mucha gente, ¿no? Estamos, bueno, ahí bajo a la derecha Veis el mapita Pues estamos en una zona bastante concurrida de gente ¡Muuu! ¿Que se la liamos a este? ¡No, no, 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 no! Ya verás Nosotros somos unos mierdas, pero Llegaremos a lo más alto Bueno, a ver El último intento, el último Comemos bolillas Comemos bolillas Ay, por favor, por favor Hostia, mira, 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 tío Aquí estoy viendo una presa Normalmente los grandes lo que hacen es Empezar a hacerte círculos y encerrarte Y entonces ya, pues, al final Se van haciendo el circulito Lo van encogiendo, encogiendo, encogiendo Hasta que al final palmas Por el cerramiento Y ya está, entonces Hay que evitar que un grande Te, te, me da O sea, se, te, te cierre en medio, vamos Voy a empezar Aquí, aquí, aquí hay mucha cuelga Aquí hay mucha cuelga Salimos Vamos por aquí Mira, 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 mira Todo lo que hay aquí para mí Mira todo lo que hay aquí Madre mía, madre mía Que se han comido El amarillo, el amarillo El amarillo, el amarillo Uf, 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 uf Madre mía Que nos lo hemos comido entero Vamos Vamos Sí señor 1600 puntazos Mira, que dejas de rastro Oye, yo, que lo dejas Es que se le ha liado el solo Que se le ha liado el solo Vamos No lo podemos, no lo podemos No lo podemos 3300 puntos Este sí que es mi récord Definitivamente Hay que me la intentan liar Hay que me la intentan liar Y no me la van a poder liar Vamos Por aquí Cogemos bolilla Vamos 3554 puntos ¿Qué haces? Enrollándose ahí Con parquetita Nice Uh, nos lo comemos 4200 puntos Uy, eso brilla mucho Porque se han al redormido Todos Eso es lo que hacía yo Carroñeros Largo de aquí Ese me la estoy intentando liar Y no sabe que no se va a comer Ni un colín Vamos para allá Volvemos Sobre nuestro propio de estos Y volvemos Tía, nos estoy intentando girar Vamos allá 4322 5700 y entramos en el top ¿Queremos atraer en el top? Queremos 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces por mitad? Se han río ¿Qué se piensa? ¿Que me iba a liar? Por lo menos Hace falta Otro Negrandal Para matar A Negrandals Original Dos Quería decir Dos Negrandals Vamos 4200 6500 Hace falta Para el top No sé Si llegaremos ¿Eh? ¿No será Alguien por aquí? ¿Cuánto Deje aquí? Comidita 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 Vamos 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 Madre mía ¿Cómo nos estamos poniendo? ¡Vamos! Madre mía Madre mía Hola Todo lo que hay aquí Chaval Mira Sí Sí Estoy en el top Estoy en el top Escupido Y todo Mientras lo decía Vamos 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 Mira el 7 Sí, el 7 Estoy muy contento Mamá Mira Corre Ven Puede estar orgullosa De mí Un juego Que no le importa A nadie Y soy top Sí Es un juego De mierda ¿Qué? Vamos Vamos De aquí Vamos Que soy top Que soy top ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace para inventar? Alemán No, no No, no 9791 Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo El juego la verdad que está guay Engancha un montón Os recomiendo que lo probéis Porque es gratis Está en la página Bueno, lo voy a dejar en la descripción Y así pues le pincháis Y ya podéis ir directamente Os ponéis un nombrecito Y empecéis a chulear a la gente A comeros bolillas y eso Y pues nada Nos vemos por aquí en más vídeos Si dejáis un like Lo compartís O dejáis algún comentario Lo agradezco Y nos vemos por aquí Adiós Si está guay dale a like Si está guay dale a like Y por qué no te suscribes